La falta de funcionarios en la oficina de trabajo hoy hace que la Organización Sindical de Trabajadores Portuarios emite una queja a la Ministra de Trabajo, debido a que han sido muchas las inconsistencias ocurridas, pero poca la atención prestada por medio de esta entidad a los trabajadores. Bueno, una de las primordiales es elevar a categoría especial la oficina del trabajo. No es posible, Buenaventura, como real capital del Pacífico, tengamos tres funcionarios. La solución que ellos han dado por el momento es enviar tres funcionarios de la región al Valle para complementar. Pero Buenaventura es el epicentro, como les decía, del Pacífico y cuenta con una población de más de 70 mil trabajadores para que atiendan muchos casos de violación laboral. Ahora, con esta nueva reforma, por así decirlo, de manera sindical, hemos visto que aquí estos empresarios son muchas, pero muchas las violaciones que hacen a los temas laborales. Entonces se requiere que la oficina del trabajo sea elevada a una oficina especial. ¿Qué nos ha manifestado la Ministra? De que lo va a llevar, es dependencia también del Ministerio de Hacienda. Todo lo que tiene que ver con este tipo de peticiones, pues supuestamente el Ministerio de Hacienda tiene que ver con ese tema económico. No es posible que los trabajadores, cuando vamos a colocar denuncia de nuestro propio bolsillo, tengamos que entregar a la oficina del trabajo papelería para que podamos hacer nuestras denuncias. También se llegaron a unos acuerdos en temas como la creación de una mesa para brindar soluciones a todo lo concerniente a los temas que atañen al trabajo portuario. Sí, se está trabajando sobre eso. Ya se logró concertar una mesa, retomar un trabajo que se venían haciendo las diferentes organizaciones sindicales con respecto a ese tema de tercerización. Estos empresarios no han tenido ese control, no han tenido la voluntad de pronto de empezar a tomar a los trabajadores directamente. Tienen la capacidad, hay cómo hacerles a través del Ministerio de Trabajo que se cumpla con esas condiciones. Ese tema está quedando establecido en los acuerdos. Se va a trabajar una mesa concretamente para el tema de la tercerización y contratación directa con las empresas. Se espera que con los acuerdos pactados con la Ministra de Trabajo se comience a ver un cambio en todo lo concerniente a las denuncias que emiten los trabajadores portuarios por despidos injustificados.